De bendición en bendición, siempre hay un momento para orar por los hermanos en Cristo, porque unidos estamos en los momentos de tribulación y también en los momentos de bendición. Así unidos, el Señor acoge nuestras necesidades y anhelos más profundos del corazón. De nuevo con usted, Alfredo Pablo, en este programa de Bendición en Bendición. Estamos en el último segmento del programa en el cual vamos a orar por sus necesidades. Estamos tocando el tema tomado de la Casa de la Carta de San Pablo, los Colosenses, en el capítulo 3, donde San Pablo nos invita a buscar los bienes de arriba y lo hace fundamentado en la certeza de que Jesús ha resucitado. Y por eso dice, si hemos resucitado con Cristo, entonces tenemos que aspirar a algo más. Mire, cuando vivimos en el mundo, nosotros, en esta tierra, en este mundo, nosotros siempre, nuestras aspiraciones son limitadas. ¿Por qué digo son limitadas? Porque aspiramos a cosas materiales, banales, que al final no dejan nada. Yo estaba en una playa este fin de semana y miraba la cantidad de jóvenes, mujeres, hombres, que tienen el cuerpo pintado de arriba a abajo. Hay uno que parecía, yo diría, bueno, se gastó un capital porque eso cuesta mucho dinero. No había un lugar donde no para faltar un tatuaje. Y yo decía, es que no se dan cuenta que es el templo del Espíritu Santo. Y para ellos tiene sentido como, es lo que aspiran, o sea, exhibirse. Es la señal muchas veces de que hay un gran vacío y tienen que llamar la atención por eso. En la palabra de Dios se condena el tatuaje, si usted no lo ha leído, ¿verdad? Precisamente habla de estas cosas. Y era como se marcaba a los esclavos, como se marcaba a las personas. Por eso los aretes y todo eso es un indicativo que muchas veces lo hacemos y no nos damos cuenta de por qué lo hacemos. Pero ese buscando, el joven de hoy, la persona de hoy anda buscando saciar su sed. Una sed que solamente Dios puede saciar. Y por eso, como no encuentran, porque no han encontrado, no han permitido a Jesús actuar en sus vidas. Entonces llenan sus vidas de cualquier cosa. Mire, no es que llenemos el cuerpo de basura, es que llenemos el alma de la presencia de Dios. Y por eso, mucho a sus limitaciones, sus aspiraciones son, no es que Dios esté en contra de que usted aspire al progreso, al crecimiento, a la formación, a la sabiduría. Pero que eso no sea su Dios. En realidad son idolatría para tu propio yo, para tu propia persona. Y eso es lo que San Pablo está diciendo. Mire, no se pasen el tiempo aspirando a las cosas mundanas, sino a las cosas de Dios. Dios no es, a decir verdad, quizá contrario a lo que usted piensa en su realización humana. Dios espera que usted pueda caminar firmemente. Por eso, el trabajo, la sabiduría, a los ojos de Dios, tienen un sentido, pero también tienen un destino providencial. Hay personas que dicen, bueno, con el dinero puede hacer todo lo que quiera. Yo con plata hago dinero. Pero yo recuerdo que una vez, estábamos cuando jóvenes, así como, había un grupo de personas y había uno de ellos que era calvo, ¿verdad? Que se había perdido todo el pelo. Y había algunos que le estaban haciendo, no estaban molestando, burlándose porque era calvo. Y alguna muchacha también. Entonces él agarró un billete de 100 dólares y lo puso en la cabeza. Y se dijo, y ahora soy calvo, como diciendo, el dinero me permite a mí darme el lujo de no parecer bien, por no tener el pelo. Pero el dinero no es verdad que lo compra todo. Con dinero en mano usted no puede comprar la felicidad. Aunque quizás usted pueda comprar un rato de estar feliz, ¿verdad? Con el dinero usted no puede comprar el amor. A lo mejor lo que puede comprar quizás es una noche de pasión, pero de ahí no pasa. O un amorío efímero y frustrante también. El dinero no te hace virtuoso. Más bien abre con poca frecuencia la puerta hacia el centro de algún vicio, alguna adicción. Yo veo este cambalache que se hacen las parejas ahora. Que renuncian, que terminan un divorcio y se meten con otra. Y otra por dinero se arriesgan hasta ser golpeadas a las mujeres, a ser violadas a los hombres. No sé, tantas cosas. Y todo es por el atractivo a este placer mundano. ¿Qué quiero decir con todo esto? Mire, los dos modos de vivir de que nos hablan San Pablo, de que hemos hablado, son como, yo diría, como la autopista, ¿verdad? Usted va por una carretera, del lado derecho hay una autopista, pero hay una que va hacia el norte. Y del lado izquierdo hay dos carriles que vienen del norte hacia el sur. Jamás estas dos carreteras se encuentran. No, a menos que haya una manera de cambiarla, ¿verdad? Pero uno de los carriles van solo en una dirección y otro en la dirección contraria. Y esto da mucho mayor seguridad a los conductores en sus vidas. No estoy hablando de conductores caros, sino a ti que vas conduciendo tu vida porque Dios te ha dado la libertad. Es el libre albedrío para tú decidir qué hacer o no hacer. Dios siempre va a respetar tus decisiones, pero cuando tomamos decisiones y pasos en la vida a la luz del yo, ese yo destruido, egoísta, siempre va a aspirar para sí mismo. Pero cuando tomamos las decisiones en la vida con vista a la decisión o al amor que Dios nos provee, a ese Dios que nos cuida, que nos ama, entonces esas decisiones tienen un sentido más profundo porque dan fruto y fruto en abundancia, hermanos queridos. Por eso pidámosle a Dios a que seamos hombres nuevos. Hombre nuevo, hermano, que tiene los pies bien puestos en la tierra y que los planes y los atractivos del mundo no los desvían del camino del Señor. Pidámosle eso al Señor en esta noche, que nuestro meditar, nuestro pensar, nuestra manera de actuar sea precisamente de acuerdo a los planes de Jesús, a los planes del Señor. Y como dice San Pablo, ¿verdad?, despojense, despojémonos, sí, del hombre viejo, de las cualidades, de nuestras obras. Es decir, hagamos un examen de conciencia de esta noche y digamos, Señor, muéstrame aquellas áreas de mi vida que no han sido de tu agrado porque son parte de mi carne, de mi hombre viejo. Y muéstrame ese camino, ese camino nuevo para yo descubrir cuáles son los planes que tú tienes en mi vida y poner un orden en mi vida y para seguirte a ti, agradarte a ti y no dejarme atraer por las cosas del mundo. Vamos entonces a leer las peticiones que en esta noche hemos recibido presentándole a Jesús todas nuestras cargas, todo nuestro miedo, todas nuestras necesidades. Comienzo con la petición de Ezeida Lucero que nos piden esta noche orar por Sarai Lucero. Ella tiene cáncer y en estos días le van a informar en qué etapa de cáncer se encuentra, ¿verdad? Jesús, tú nos ha pedido, nos ha dicho, pidan y se os dará. Esta noche queremos pedirte, Jesús, por la salud de Sarai. Tú conoces su situación, conoces el grado de su cáncer, pero cuando la ciencia dice una cosa, tú siempre nos dices otra cosa. Por eso te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que pase tu mano sanadora por esa enfermedad de Sarai para que con tu sangre sea limpiada, renovada, transformada. Que en este momento el amor de Dios, tu poder sanador fluya sobre ella para que mañana podamos escuchar un testimonio de que tú has cambiado no solamente la enfermedad de Sarai en salud, sino que le ha devolvió esto la vida para que ella alegrase plenamente para ti. Hay una persona anónima que nos pide orar por Lupe Reyes. Lupe tiene un problema de depresión, parece ser, y que no ha comido durante tres meses. Padre de bondad, escucha ese clamor de esta hermana. Mira la condición de Lupe, Señor. Tú, como convertiste el pan, lo multiplicaste, Señor, a que la salud de esta hermana sea renovada para que ella pueda transformada por el poder de tu Santo Espíritu, su mente. Toma un orden, un orden divino, y pueda, Señor, aspirar a los bienes, no del mundo, sino de la tierra. Nos pide oración por el Padre Mario. El Padre Mario se encuentra muy enfermo y tiene a su cargo un orfanato de niñas, Señor. Señor, tú conoces la labor de este gran hombre. ¿A ti te ha parecido bien, Señor, que el Padre Mario pueda haber creado este orfanato? Orfanato, pero cuida su salud, porque esta niña quedaría en huérfana, Señor, más. Le pedimos, Señor, si es tu voluntad, sánalo, Jesús. Pero si tú has tomado la decisión de llevarte al Señor, entonces le pedimos para que alguien pueda correr este orfanato con amor. Pero devuelve la salud al Padre, Señor, para que puedas. Todas esas niñas que han puesto su mirada en Él, como la mirada puesta en ti, sean renovadas cada día en su fe. Nos piden por Janet, oración física e interior. Janet nos pide oración por Miguel, por Felipe, por Roset, por Janet. Por su sanación, Señor. También nos piden por la paz de la familia morral. Y por último, nos piden orar por Lori, que tiene cáncer en los pulmones. Y también, Dios dé bendiciones a María, Padre de Buendad. Tú has sanado tantas personas que yo conozco de cáncer en los pulmones. Recuerdo hace dos años sanaste a una mujer mientras orábamos de ese cáncer en los pulmones. Te pedimos, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que derrame tu sangre bendita en los pulmones de esta hermana, de Lori, Jesús. Para que seas renovada en su fe, renovada en su cuerpo. Y que mañana sea el testimonio que vamos a escuchar de que tú, en esta noche, la has tocado. Recoge todas estas intenciones y peticiones. Las ponemos a tus pies. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por lo mérito de su pasión. Por el poder de su santa y gloriosa chaga, que queden sanos todos estos enfermos. Que dé orden en la vida de toda esta familia. Y que le puedan mañana tomar la vida con alegría porque tú has pasado a través de ello y ser renovado en su fe. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra madre, la Virgen María. Ella, que siempre nos ama y nos cuida. Y confiando en que tu Padre ha tomado sobre ti, en el nombre de Jesús, toda esta dolencia en fe, te decimos gracias, Señor, por lo que ya ha empezado a hacer. Alabado y glorificado sea Jesucristo. Así sea. Amén. Hermanos queridos, hemos llegado al final de tu programa de bendición en bendición. Recuerda que mañana tenemos un compromiso en esta misma audición a las 7 de la noche, hora de Los Ángeles, 10 de la noche, hora del Este, en Estados Unidos, en tu programa de bendición en bendición. Soy Alfredo, Pablo y Jesús y yo te esperamos mañana. Que Dios te bendice. No te pierdas de todo lo que puedes encontrar en el programa de Bendición en Bendición. Solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos. ¡Y listo! Fácil y sencillo es disfrutar de Guadalupe Radio.